Salve María, muy queridos devotos de la Santísima Virgen. El ángelos de hoy, tenga cuidado. Si usted no está acostumbrado a escuchar cosas fuertes, mejor suspenda y récelo solo o sola, esta vez sin mi ayuda. Y si usted realmente está preparado para escuchar algunas cosas que zarandean un poco la conciencia, pues venga, sígame y hagamos esta oración del ángelos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, te lo suplicamos, a fin de que conociendo por el anuncio del ángel la encarnación del Verbo, por los merecimientos de su su pasión y muerte en la cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, Ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Bueno, si usted llegó hasta esta parte del video, quiere decir que o le venció la curiosidad o realmente está dispuesto a escuchar una afirmación muy fuerte. En cierta ocasión estaba preparando una homilía y me encontré con un autor, un sacerdote, evidentemente fallecido, era un hombre que se esmeraba muchísimo en sus homilías y decía una cosa que suena muy fuerte a nuestros oídos. Por lo menos a mí me sonó muy fuerte. Decía lo siguiente, La misericordia de Dios llevó más almas al infierno que su justicia. Sonaba durísimo, pero reflexionando un poco al respecto a esa frase, tiene razón. ¿Por qué? Porque es aquellos que se confían de que no necesitan hacer un mínimo esfuerzo para ayudarse, para hacer las cosas bien, para hacer buenas obras, para alcanzar la salvación. Y dice, no, al final de cuentas Dios es infinitamente misericordioso y me va a salvar. Y es justamente lo que nos encontramos, lo que encontramos en el Evangelio del día de hoy. Unas vírgenes prudentes y unas necias. San Agustín, que es el santo que celebramos el día de hoy, decía, mandaba prestar atención en que eran todas vírgenes, es decir, las diez eran buenas personas, se podían interpretar como buenas personas, como buenas cristianas. Pero, ¿cuál era la diferencia entre unas y otras? Que unas hacían las obras de caridad, que eran lo que simbolizaba el aceite, delante de Dios. Y otras hacían las obras de caridad delante de los hombres, para quedar bien, para hacer, para recibir adolación sobre sus obras. Bueno, llega en determinado momento, ¿y qué obras realmente valen a los ojos de Dios? Aquellas que hicimos con un corazón limpio, con una recta intención, o aquellas que hicimos simple y llanamente para quedar bien delante de los demás. Entonces, prestemos mucha atención de nosotros realmente hacer las obras, hacer actos de caridad, hacer el bien. Sí, evidentemente que puede ser bien visto delante de los demás, eso no tiene ningún error, mas no puede ser nuestro objetivo. Hacer las cosas por hacer bien, por hacer las cosas con amor de Dios, y no con la intención de llamar la atención de los demás. Que la Santísima Virgen les guarde y les acompañe el resto que queda de este día, y nos vemos mañana para una oración más del ángelos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Los espero mañana. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!